Que hay pocos sitios donde sucedan las cosas como las creo de verdad de corazón, ¿no? A nivel de gestión de personas. Yo creo que en Freix tenemos la posibilidad de tener un gran impacto y un impacto muy positivo sobre el ecosistema en el que estamos. Hay pocas cosas que te sirvan como buenos predictores del éxito de un proyecto y uno de ellos es tener un equipo bien engrasado. Explotamos la creatividad, el liderazgo, la comunicación, etc. pero no explotamos el sentido del humor. Y creo que sería maravilloso, ¿no? Una ola de líderes que rompen con eso y se ríen de sí mismos y se ríen con los demás. Freix & Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y hoy la verdad es que tenemos un episodio que me hace especialmente ilusión. Y es que vamos a hablar con dos personas que forman parte de lo que hoy en día es el equipo de Fresh People y que se unieron tras haber vivido experiencias muy importantes en algunas empresas como Inditex, Wondo, que era un spin-off de Ferrovial, 11870, me viene a la mente, y otras muchas compañías que ahora recordaremos. Pero lo más especial quizás de todo esto es que son personas que están construyendo cada día lo que es Fresh People. Como sabéis, somos una empresa en evolución que estamos tratando de no quedarnos con cosas que nos funcionan a día de hoy, sino seguir investigando cómo podemos retar para que esa gestión de personas que nosotros entendemos, una gestión de personas ágil, centrada en el negocio, humana, que realmente hace que haya mejores empresas, sea cada vez adoptada por más y más managers y fundadores de empresas. Y bueno, allá nos vamos hoy. Hoy tenemos la suerte de hablar con Laura León y Jorge III. Os hago una breve intro y si queréis nos saludáis. Laura es la Chief Innovation Officer de Fresh People. Es la persona que lidera la innovación dentro del equipo, quien construye metodología y además nos ayuda a construir nuevos proyectos y nuevos productos que sean capaces de contribuir a la misión que, como os comentábamos, tenemos. Y por otro lado tenemos a Jorge, que es nuestro CTO y CPO a la vez. Y es una posición que define un poco el reto que andamos buscando en Fresh de no frenar, seguir avanzando, seguir construyendo un nuevo modelo. Y ahí Jorge personaliza ese rol clave para liderar la construcción de nuestro software, que al final bebe y se basa en la metodología de Fresh, pero que a partir de ahí, bueno, pues estamos soñando mucho todos los días con lo que vamos a construir. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, la verdad es que estamos todo el día en reuniones hablando, pero hoy es un poco más especial porque tenemos la oportunidad de contarle muchas anécdotas y muchas cosas a gran parte del equipo que tenemos en interno, pero además todas esas personas que nos oyen. Sí, todas esas conversaciones de donde visualizamos un futuro mejor. Exacto, así es, así es. Vale, pues si queréis vamos al lío. Ya sabéis que intentamos hacer estas conversaciones lo más amenas posible y vamos a ir a por ello. En primer lugar, si queréis, la primera pregunta, yo os la lanzo, además a mí también me apetece conocerlo, es, y si queréis empezamos por ti, Jorge, ¿qué es lo que te ha traído a un proyecto como Fresh? ¿Qué es lo que finalmente te llamó la atención? ¿Qué es lo que te ha hecho unirte a esta aventura? Mira, pues yo llevo ya varios tiros pegados en el sector, tanto en startups como en corporaciones, siempre desde el rol de tecnología o de producto o de ambos, como es el caso ahora. Y si busco como un hilo conductor de mi carrera, lo que he ido buscando a medida que he ido cambiando de proyecto, ha sido siempre el impacto. Y yo creo que en Fresh tenemos la posibilidad de tener un gran impacto, y un impacto muy positivo sobre el ecosistema en el que estamos, que es el ecosistema empresarial. Pienso sobre todo en startups, pero no solo en startups. Y lo pienso porque, bueno, después de dar, pues ya os digo, unas cuantas vueltas, uno va generando aprendizajes a lo largo del camino y aprendes mucho los noes y algunos de los síes. O sea, los noes serían los predictores de que un proyecto va a ir regular y los síes, los predictores de que un proyecto va a ir bien. Por desgracia, la lista de noes es larguísima y va creciendo, y además es como infinita, ¿sabes? Nunca para, nunca para. La lista de síes es más pequeña. Hay pocas cosas que te sirvan como buenos predictores del éxito de un proyecto y uno de ellos es tener un equipo bien engrasado. Y se da la circunstancia de que además, bueno, pues yo conocí Fresh porque te conocí a ti personalmente, José, porque trabajamos juntos, trabajamos juntos ambos como consultores en un proyecto y después, me gustó tanto, que te llamé y fuiste tú proveedor en otro proyecto mío. Y en ambos casos vi el impacto positivo que tuvo tu intervención en hacer que los equipos funcionaran. Y lo que pensé es, José, si esto somos capaces de escalarlo, si esto somos capaces de llevarlo al conjunto de las empresas con las que trabajamos en general, pues haremos el mundo mejor. Suena un poco así, un poco cursi, pero qué demonios. Totalmente, y siempre decimos eso, si conseguimos que haya 1.400 founders y managers dentro de nuestro software y eso implicará que estarán gestionando personas de esa manera ágil, humana y con impacto en el negocio, implica que habrá casi más de 10.000 personas impactadas por esa manera de gestión. Y yo creo que cuando pensamos en eso, y me voy hacia Laura, que fue un poco una de las conversaciones iniciales, es cuando nos sale la sonrisa a todos, ¿no? Sí, total. Sí, yo me vine aquí por friquismo, por amante absoluta de la gestión de personas. Es decir, cuando yo me empiezo a plantear que quizá mi etapa profesional anterior pues estaba llegando un poco a su techo, ¿no?, por una serie de razones, y empiezo a ver un poco hacia dónde orientar mi futuro y cuál es el próximo paso y que quiero ser de mayor, ¿no?, casi, pues me doy cuenta de que hay pocos sitios donde sucedan las cosas como las creo de verdad de corazón, ¿no?, a nivel de gestión de personas. Entonces, bueno, pues por distintos motivos alguien te puso en mi camino, empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que soñábamos con las mismas... Y tiene mucho que ver con ese impacto que decía Jorge, ¿no?, el hacer las cosas a través de las personas teniendo impacto en el negocio, que creo que es lo que cambia un poco también ese discurso al final, ¿no? Entonces, poder llevar todo ese conocimiento y toda esa aplicabilidad de lo que es de verdad la gestión de personas con la complejidad que implica haciéndolo sencillo y vinculándolo de verdad a negocio, para mí es algo que me apasiona. O sea, ya cuando entramos aquí y vemos que eso, como dice también Jorge, puede ser escalable y podemos llegar a más y más, ¿no?, pues es un sueño. Sí, yo algo que comparto mucho con Paula, que nos faltaría en esta conversación, Paula Arias, que como sabéis es socia, cofundadora de Fresh People, es justo eso, ¿no?, como una idea o una ilusión cada vez se va haciendo más realidad y nos vamos encontrando con un equipo que se lo cree y que encima estamos como muy enfocados en resolver esa situación. Justo, a mí hay cosas que me emocionan porque creo que hemos sido capaces de atraer talento, que tiene ese nivel de pasión también y cuando tengo a veces conversaciones con el equipo, ¿no?, y te das cuenta cuánto nos alejamos de una consultora quizá al uso en ese sentido, que tienes quizá una solución o más boutique o más paquetizada, pero yo veo ese interés del equipo por decir, es que me estoy dando cuenta de que esto no es exactamente lo que necesita, le voy a plantear esas ganas de resolver de verdad y dejar una empresa diferente cuando tú salgas de allí y un equipo, por tanto, diferente. Creo que es algo, bueno, diferencial y que a todos los que estamos aquí nos ilusiona. Bueno, pues venga, me has dejado a huevo la primera pregunta que vamos a improvisar durante la sesión de hoy y si quieres se la lanzo a Jorge y así, Laura, te lo piensas porque ya nos has dado alguna pista, pero Jorge, llevas un mes y medio, dos meses prácticamente con el equipo. Exacto, sí, porque la vida en Fresh ya sabes que cuenta por años de perro, ¿no?, que dice Laura siempre. ¿Qué es lo que más te ha emocionado de estos últimos dos meses? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo primero, que esto fue nada más llegar, pues fue el equipo. Ya te digo que yo te conocí a ti, José, y bueno, estaba muy convencido de que tú y yo nos íbamos a entender bien. Conocí a Laura y a Paula, pero las conocí a poco. Todo pintaba bien. Y lo primero fue confirmar que efectivamente habíais sido capaces de trasladar esa ilusión y esos conocimientos al resto del equipo. Entonces, pues bueno, es un equipo que contagia el entusiasmo, que de verdad tienen ganas de hacer las cosas bien, son súper curiosos. Yo llegué a una empresa de servicio y decímosle, vamos a hacer un software que va a extender lo que hacéis vosotros a ver si alguno me podía haber mirado así como con la ceja levantada, en plan, ¿de dónde ha salido este chalao? Y que va, para nada, al contrario, todos tienen una actitud súper abierta, súper positiva y con muchas ganas de explorar las cosas que podemos hacer juntos. Eso por un lado. Y luego por el otro, al empezar a trabajar con los clientes, lo que veo es que efectivamente estamos siendo bastante capaces de generar ese impacto positivo. pues me encuentro con muchas empresas que nos cuentan un poco mi intervención, la intervención del software vendrá después del servicio, ¿no? Una vez hemos pasado un proyecto de acompañamiento en el que hemos estado con los clientes y me encuentro con que algunos de los que hablo es que me cuentan el cómo se ha quedado su empresa después del paso de Fresh y, joder, es que tiene muy buena pinta. ¡Qué guay! ¿Y tú, Laura, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha emocionado en los últimos meses? Yo voy a hacer un año casi, casi, bueno, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Entonces ya son siete, ya casi, casi estoy llegando a la preadolescencia aquí en Fresh. Pero, o sea, sobre todo ver que era posible. O sea, que van sucediendo proyectos a lo largo de este año, han sido muchos los proyectos que han avanzado, ¿no? Y ves que al final un poco hay mucha diferencia y cada empresa es única y cada empresa es especial y cada equipo es diferente, pero las cosas donde necesitan apoyo se encallan de forma similar en casi todas las empresas, ¿no? Grandes y pequeñas. Sucede desde en una startup de 15 personas hasta en un equipo consolidado de 700, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la interacción de las personas. Tiene que ver con un montón de factores que solemos dejar fuera, ¿no? Entonces, ver que con las soluciones que estamos planteando de verdad suceden cosas y que funcionan, para mí ha sido algo de validar sobre todo esa idea y de darme muchísima fuerza para seguir sumando, ¿no? Y pensando más soluciones y llegando a más equipos, que al final es un poco lo que nos va a aportar Jorge también. ¿Y tú cómo lo ves, José? Tú llevas, me parece que dos años desde que montaste Fresh y eras tú solo con tu tambor y ahora tienes una empresa de 20 personas. ¿Qué ha pasado? Pues es una buena pregunta, la verdad. Es que... ¿Qué ha pasado? Han pasado tantas cosas. Yo en los mejores momentos es cuando se ha unido alguien del equipo, la verdad. O sea, cada vez que... Porque al final nosotros no contratamos... Ves muchas organizaciones que al final es un fundador o fundadora y gente así como un núcleo duro muy potente, pero que luego se rodean de gente que no tiene el mismo nivel de seniority o la misma experiencia, ¿no? Nosotros, al final, si miras el equipo, el 85% podrían ser considerados senior, por no decir en el top de seniority de cualquier organización. Y hay alguno que no es senior, pero que lo escuchas hablar y dices, ostras, este también parece senior. Entonces, ver que toda esa gente ha apostado y pues los que tienen menos experiencia por vivir su primera o su segunda experiencia con nosotros y crecer. Y los que ya tienen experiencia, que casi es una decisión vital, han dicho, pues este tiempo de mi vida, los próximos cuatro o cinco años de mi vida, los pongo a disposición de este proyecto, pues a mí me flipa. O sea, hay veces que te acojonas porque dices, yo recuerdo, es que cuando te contratamos a ti, Jorge, ya estábamos, ya éramos más mayores como empresa, pero recuerdo cuando contratamos a Laura y yo pensaba, vale, esto está muy bien, pero ahora hay que vender para poder seguir adelante, ¿no? Y eso es duro. Pero sí que es verdad que dices, guau, ¿no? Que la gente apueste. Esta tarde, en un ratito, vamos a plantearle una propuesta a una persona y esa cosa en el estómago de que quiera unirse, que crea, que lo vea, porque Fresco es un proyecto de creer y de verlo, o si no, no, no te hace sentido. El día a día es demasiado, no duro, pero sí que demasiado impactante, ¿no? Como para que si no crees, no lo disfrutas, ¿no? Y creo que eso es lo brutal, ver a gente que cree, que cree en la visión, que cree en lo que hacemos. Y una cosa que tú decías, ¿no, Jorge? Que te has encontrado con mucho optimismo irracional dentro de la empresa y eso creo que es lo brutal. Eso me acuerdo que te lo dije así muy al principio y al principio te torciste el morro, en plan, ¿cómo que irracional? Somos optimistas porque esto está todo pensado y tal. Como no, no, tiene que haber un punto de irracionalidad para que mole, ¿sabes? De hecho, si te vas a pensar, esa irracionalidad también es la que nos ha traído donde estamos ahora, ¿no? Nosotros, que somos una empresa que hace, pues eso, hace tres años facturamos menos de 100.000 euros. Hace, pues eso, tres años. O sea, diciembre de 2020, ¿no? Sí, declaramos una facturación de, no sé si fueron 80.000 euros. Ahora estaremos superando el millón y medio con un poquito de suerte, ahí. Entonces, ostras, eso, cuando miras cómo evolucionan las empresas, sobre todo cuando tienen base de servicio, cuando miras cómo evolucionan, no es tan común, no es tan común. Además, ese optimismo irracional se contagia, es decir, solo consigues que se incorpore gente con optimismo irracional, porque si no, no lo, o sea, creo que es verdad que cada vez estamos en un momento, evidentemente, mucho más sólido, ¿no? Y lo que contas es menos visión y cada vez hay mucho más que sustente. Esa visión. Pero como dice José, hay una parte que te tienes que creer un montón. Entonces, yo creo que a lo largo de este año, a pesar de que nos parece que han sido cinco, ha sido uno, sobre todo este último en el que han sucedido tantísimas cosas y se han incorporado tantas personas clave para el equipo, pues buscas un poco eso, ¿no? Yo creo, o sea, una de las cosas cuando hacíamos entrevistas siempre pensábamos eso, que haya un punto de encaje de criterio, que estemos alineados en la base, a pesar de que nos vayamos a llevar la contraria y de que tengamos que aportar perspectivas distintas, que la base de sentido común de cómo entendemos la gestión de personas sea similar y que haya un punto de optimismo irracional, ¿no? Que encaje y que vengas a ilusionarte. Y yo creo que al final eso escala bien, ¿no? Es que al final lo he dicho hasta ahora, está genial, pero en realidad cuando te sumas a una empresa, pues como yo hace poco o la gente que está sumando ahora, es por lo que venga después, no por lo que hay ahora. Es precisamente pensando en cómo haremos, que hemos hecho un porquince, me parece, por lo que dices, José, en los últimos dos años, pues cómo hacemos un por cien en los próximos cinco. Total. Y esto dentro de un panorama de la gestión de personas que no sé cómo lo veis con todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en las organizaciones. No sé, ¿creéis que es un buen momento para estar empujando nuevos modelos de gestión de personas o es un mal momento porque ahora hay que estar más callados? A ver, evidentemente sé lo que vais a decir porque tengo que cobrar a final de mes todos, pero más allá de esa realidad y que nosotros no lo creemos, podríamos entender que es un mejor momento para trabajar una cosa o para trabajar otra o trabajarlo de una manera o de otra. ¿Cómo lo veis vosotros? Voy yo, Laura. Pues es que yo creo que es bastante independiente de la situación, ¿sabes? Ahora pues va a llegar una recesión, va a haber menos dinero para las startups. Pues encuentro un montón de razones para decirte por qué tienes que tener un equipo de alto rendimiento. Pero si es lo contrario, va a llover dinero, los equipos se van a multiplicar por 10. Encuentro todavía mogollón de razones. Esto es como las cosas que son buenas siempre, ¿sabes? Es bueno reírte, es bueno siempre, ¿sabes? Da igual el resto de las situaciones. Es bueno estar en un equipo que funciona bien, que está engrasado, que está bien cohesionado, que es exigente y que cumple sus retos. Sí, siempre. Lo primero por siempre es que aparte yo creo que más allá de la situación económica, las personas, los equipos están en un momento en que lo demandan. O sea, es una necesidad para ellos. Porque creo que hasta ahora, o sea, se ha evolucionado en el modelo de gestión de personas y evidentemente se ha puesto a la persona, al empleado, mucho más en el centro. Nos hemos preocupado por su experiencia. O sea, hemos hablado de engagement, ¿no? O sea, hemos buscado el dar una atención desde la empresa con otro tipo de responsabilidad al que había antes. Pero es que ahora estamos en un momento en el que las personas y los managers con los que hablamos en el día a día quieren usar eso para potenciar, para optimizar, para crecer, para desarrollar a su equipo, para conseguir mejores resultados con eso, ¿no? Y la digitalización de procesos o los recursos que tenías hasta ahora que estaban encajados dentro de un framework que no se podía estirar ni se podía usar, no era eso. Y vas y registrabas una performance o si tienes esta competencia a un nivel 3 o a un nivel 4, ¿no? No te resuelve a día de hoy. Los managers te dicen, oye, es que yo quiero saber si yo estoy evaluando a mi equipo de esta manera y el del lado la está evaluando de otra. ¿Cómo me puedo avanzar a esa evaluación y desarrollar a las personas para que de verdad estén donde tienen que estar dentro de tres meses, ¿no? Y con todo eso conseguir los resultados que tenemos que conseguir en un momento que ahora es impredecible, pero es que no lo va a dejar de ser tampoco. O sea, no vamos a volver a un estadio en el que todo sea de color de rosa y todo sea crecimiento y todo sea súper predecible. Los modelos de negocio cambian de la noche a la mañana, las empresas también, ¿no? Y vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Entonces, en cuestión de personas creo que hay que equipar sobre todo a los managers para que puedan facilitar eso, para darle recursos a los equipos, para poderse avanzar a esas necesidades y trabajar de forma de forma ágil y que de verdad crezcan ellos y los negocios y no va a ser imposible. Sí, yo creo que los managers son la clave. Pero al final, cuando, esto lo hablábamos los tres, cuando pensamos en el impacto que tenemos del software o de todo el servicio, decíamos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para los individual contributos de un equipo? ¿Para el equipo? ¿Para la empresa? ¿Para el manager? Lo hacemos para todos, en realidad. O sea, buenos equipos hacen buenas empresas, buenos equipos hacen que la gente esté contenta dentro de esos equipos. Pero yo creo que el manager al final es la piedra angular de todo eso. Es la palanca principal para accionar todas esas mejoras o todas esas, no sé, prestaciones. Y es algo que, fíjate, que en el software o en el producto en general nos lo encontramos mucho porque, parece que leí una estadística por ahí que se doblaba cada año el número de personas de la industria. Eso significa que hay muchísima gente muy junior en todos los equipos, en todos los equipos que te encuentres. Y además crece mucho, con lo cual tienes un montón de necesidades de management. Y muchas veces a la gente se la echa ahí al ruedo y le dicen, venga, pues ahora llevas tú este equipo. Y es que les falta la equipación para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros podemos echar una mano en ese proceso. Sí, yo incluso veo que hay una lógica de mercado en esa evolución de gestión de personas al final. Las organizaciones en este contexto necesitan necesitan una diferenciación radical. No vale con diferenciarte un poquito, quizás. Vale con diferenciarse mucho y para tener esa diferenciación como organización necesitas una serie de competencias que, pues por ejemplo, ser capaz de analizar datos, ser capaz de construir productos escalables, ser capaz de hablarle con un lenguaje determinado a una tribu, a un estrato de la sociedad determinado. Y todo eso encima viene a ser core dentro de tu organización. No viene a ser una cosa más, sino viene a ser algo que va a marcar el devenir de tu organización. Claro, afortunadamente esas competencias clave vienen encerradas dentro de personas con brazos, piernas, ilusiones, emociones, energía, etc. Claro, cuando lo ves así descubres que los modelos de gestión del siglo XX en el que la cúspide de la pirámide definía qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y pocas veces incluso se ha hablado del para qué se tiene que hacer, no funciona porque la gente que está en esos lugares con esas habilidades que dan esas competencias clave a la organización, esas personas pues lo que buscan es justo oye, explícame cómo quieres que contribuya al negocio y desde ahí yo con todo lo que soy, con mi historia vital, mis experiencias previas, mis conocimientos, mi energía, mis habilidades, pondré todo eso al servicio de ese reto concreto que tú me estás planteando y eso lo hace totalmente distinto porque la cúspide de la pirámide no sabe sobre esa competencia concreta con lo cual hay que cambiar el modelo de gestión a partir de ahí todo lo que nosotros por ejemplo trabajamos en Freire relacionado con eso es lo que tiene muchísimo sentido cómo defines tus objetivos, cómo gestionas tu equipo, cómo guías el desarrollo del talento, cómo líderes y managers dentro de la organización se comportan, cómo es la cultura de tu organización, cómo atraes talento, desde esa perspectiva realmente marca diferencia. ¿Cómo veis? Vosotros que lleváis más tiempo en la industria de people, ¿cómo veis que se esté produciendo ese cambio? ¿Esto es algo que está ocurriendo, que hay que forzar que ocurra? Todo el mundo sabe que tiene que ocurrir pero no está pasando todavía, ¿cómo lo veis? Yo personalmente creo que están empezando a convivir dos modelos, lo que pasa que todavía genera muchas fricciones porque tienes unas estructuras clásicas cuando tienes que virar hacia un modelo donde el manager no es una posición o un título o no tiene por qué ser el experto que más sabe de todo lo que está sucediendo dentro de su área. Entonces, ¿cómo evoluciono a la nueva necesidad? Creo que sigue habiendo un gap. Por eso, yo creo que lo que nosotros hacemos es llevarnos ese modelo probado en startups donde sí tienes la agilidad y el espacio de crear eso y además es súper necesario porque tu empresa en un año cambia infinitamente y necesitas que tus equipos se avancen a eso, pues llevarnos ese modelo a empresas un poco más grandes que necesitan ese cambio es también un poco lo que nos está dando ese espacio porque al final en esas empresas un poco más grandes tienen la misma demanda, ¿no? Siguen teniendo como las mismas el mismo gap pero hay fricciones porque las estructuras que tienen puestas el estilo de management a veces de dirección no acompaña entonces cómo ir dando pasos hasta que acabes de engranar un poco eso es algo que... O sea, cómo trasladar eso a empresas más grandes y te diría también a las propias startups en ese proceso de crecimiento tan loco que dices, ¿no? Porque una cosa que me he encontrado yo mucho es que mientras somos cuatro colegas súper bien avenidos los que hemos montado el proyecto juntos trabajando en un garaje aunque sea un garaje metafórico todo funciona estupendamente pero cuando tienes que escalar de repente ves que no está pasando lo mismo con el resto del equipo que va creciendo no eres capaz de replicar lo que pasará con tus cuatro colegas fundadores y claro todo eso hay técnicas hay metodologías que te ayudan a hacerlo que te ayudan a escalar que te ayudan a mantener ese espíritu vivo a medida que vas creciendo se diferencia mucho en el tipo de cliente la situación si yo repaso un poco los tipos de clientes que tenemos que al final definen un poco los tipos de compañías que mejor conocemos las startups principalmente trabajan en este tipo de situaciones por dos por dos razones por convicción yo creo que tenemos la suerte de ver como cada vez más emprendedores y emprendedoras lo hacen por convicción no se plantean no trabajar una cultura no trabajar una gestión de personas que luego tiene su contraparte que esa convicción hay que guiarla al negocio para que se convierta en un impacto real y no se quede en un póster en la pared pero sí que es verdad que esa convicción a mí me encanta es que si no fuera así ¿cómo no? si justo he montado una empresa para hacerlo así y creo que eso es muy chulo y las que no lo hacen por convicción lo hacen por necesidad que también me gusta mucho porque al final lo estábamos viendo esta mañana con una de esas empresas oye tengo un año y lo que quiero es que mi equipo crezca a muerte y evolucione porque durante el próximo año tengo que ser 20 veces mejor de equipo de lo que soy hoy y eso sé que no lo voy a hacer únicamente contratando también tengo que hacer ayudando a la gente a que se desarrolle y evolucione y eso me parece espectacular en el caso de las startups luego tenemos y corrigiéndome si creéis que hay algo que se pueda añadir pero en el segundo escalón de compañías con las que trabajamos que compañías tecnológicas grandes scale ups hubs tecnológicos de empresas más tradicionales pero que tienen hubs muy tecnológicos ahí yo creo que realmente lo que están habidos es de de comos porque ha ido mucha gente en valenciano hay una expresión muy chula que se dice garbellar agua que es como mover agua pero no hacer nada pues ha ido mucha gente con ese tipo de discurso que creo que ha hecho mucho daño a los que hemos venido por detrás y claro eso está muy bien pero luego eso como se aterriza y eso como conecta con la realidad y con una situación en la que fulanito se lleva mal con menganito o este equipo compite con el otro que es ahí es donde está la gracia y además que ese como se pueda escalar posteriormente creo que ese el gran reto que se están encontrando no es tanto el querer hacerlo que creo que vemos como esas organizaciones tienen claro que hay que evolucionar la gestión de personas justo por lo que estábamos comentando antes pero el tema es como y ahí sobre todo cuando es un como aterrizado no hay tantos candidatos para para hacerlo y en el último en el último pues estadio o escala de empresas encontramos pues empresas más tradicionales en fase de digitalización algunas de ellas familiares que ahí yo creo que lo que les está moviendo es por un lado que está entrando la tercera generación en muchas de ellas y creo que volvemos a la parte de la convicción porque probablemente son la misma generación que las personas que están fundando startups y vienen con eso de serie y en segundo lugar la digitalización que ya hemos escuchado hablar de digitalización 8.000 millones de años pero la realidad es que estamos en la fase en la que hemos descubierto que digitalizar no es poner una web o poner un software sino que es tratar de otra manera y relacionarte de otra manera con tu cliente externo y tu cliente interno que es tu equipo yo creo que ahí sí que se está moviendo también una rueda que al final por ejemplo en España es la rueda que moverá absolutamente toda la industria si se mueven ese tipo de empresas que es la de oye espera que si yo quiero ser competitivo tengo que ser competente gestionando mi equipo son empresas que ya son competitivas ya lo han conseguido pero se preguntan cómo dar el siguiente paso y probablemente son empresas que igual tienen 20 años que se fundaron sobre una premisa o una hipótesis que funcionó y quieren seguir dando a la rueda y no quedarse en esa posición de mercado que en algunos casos es una posición cómoda y estupenda pero tienen inquietudes bien porque venga a una nueva generación o bien porque sencillamente vean que el mundo se está acelerando se está acelerando ahí fuera y ellos quieren acelerarse también y la forma de hacerlo efectivamente es activar a tu equipo no es un problema de comprar software sí además es un poco o sea lo que decías antes de las startups es el mismo modelo con más o menos velocidad porque esa empresa que es sólida evidentemente la velocidad a la que generas ese cambio es distinto en una startup tienes que ser ágil tienes que ser muy ágil y aparte impacta directamente en que esa startup siga siendo una startup dentro de tres meses entonces evidentemente hay otra cosa que te aprieta mucho más cuando las otras empresas pues tienen un negocio funcionando que como dices ya se ha validado genera más rentabilidad y son conscientes de que si no evolucionan probablemente no se queden con esa posición sino que se vayan hacia atrás porque el mercado va a ir evolucionando no se va a quedar quieto pero a mí es verdad que es un poco lo que decías antes José hablas con clientes que llevan un tiempo que te están pidiendo seguir evolucionando esto porque ya han visto los beneficios y te dicen literal es que nos está sirviendo para fichar mejor a gente muy buena y para escalar al equipo y la forma en la que hablan a mí es la parte que ya me toca la fibra y me emociona de verdad porque de golpe te están diciendo y es que estos son mis objetivos del año que viene para mí el año que viene es una oportunidad estos son mis objetivos y yo tengo que asegurar o sea no me puedo encontrar a mitad de año de ahí pues no lo hemos conseguido tenemos el resto del año la otra mitad del año para ver si conseguimos arreglar algo pero sabemos que no vamos a llegar a lo que nos marcamos o sea quiero desde ya dar un paso más a lo que ya teníamos y que me está funcionando para asegurar que lo que me he marcado para el año que viene sucede y lo bueno es que es consciente de que pasa a través de las personas que si no activo a mi equipo y lo enfoco y tienen claridad en qué se tiene que conseguir y de qué manera y tengo montada una estructura con unos managers potentes que activen todo eso muy probablemente haya muchas cosas que no vayan sucediendo porque el día a día se nos come a todos al final entonces muy probablemente me vaya encontrando muchos viernes con el esta semana tampoco me ha dado tiempo a esto que es algo que todo el mundo acusa entonces bueno eso para mí es la maravilla de lo que hacemos al final ver que realmente hay equipos que están empezando a decir vale si estos son mis objetivos que tengo que hacer con mi equipo para asegurarme que lo conseguimos no piensan como antes en cuánto voy a invertir en marketing qué recursos tengo que también pero si no activo mi equipo nada de todo lo demás tiene sentido claro es vincularte claramente vincular el éxito de la empresa con el éxito del equipo y es lo que en realidad es lo que perseguimos es el impacto que de verdad queremos tener nosotros conseguir que las empresas vayan bien gracias a tener equipos de alto rendimiento sí y yo creo que eso liga mucho sobre todo en el ecosistema startup en una de las grandes carencias que yo veo que tenemos todas las startups al menos a mí me sorprende mucho ver que en otros ecosistemas en Estados Unidos por ejemplo no existe tanto esa carencia que es la capacidad para tomar decisiones a nivel de equipo claro cuando lo ves de esa manera y empiezas a tener tanta claridad sobre cómo cada una de las personas impacta en el negocio te das cuenta que cuando no tienes este tipo de trabajo hecho estás ciego ante una realidad muy clara y es que tiene que haber un retorno de la inversión de alguna manera de esa construcción y esa evolución del equipo y creo que hay muchísimas organizaciones que no son conscientes de lo que les cuesta y les aporta cada individuo y cada equipo dentro de la empresa y cómo se relaciona eso con el negocio y que eso es un factor de muchísimos fracasos de organizaciones y de muchísimo potencial perdido ¿verdad? porque muchas de esas personas que no están bien alineadas en cuanto a sus actividades con lo que necesita la empresa sería un cambio radical si se alineara esa potencial totalmente es que decimos que las startups mueren por falta de financiación y desde mi punto de vista muchas mueren por una ausencia de capacidad en la gestión toma ya evidentemente no todas y vemos muchas que al final sobre todo en los últimos seis meses y en los próximos seis meses vemos que hay situaciones que no se pueden controlar o sea si te cambian las normas de juego a mitad de la partida y te pillan con el pie cambiado es muy difícil creo que es lo que ha pasado con muchas startups a nivel de financiación pero sí que te das cuenta de que hay muchísimas que el ir postergando tomas de decisiones gestionar de verdad sus equipos porque las cosas más o menos salían finalmente ha tenido un coste brutal porque no tienes ese margen no tienes capacidad para sostener eso durante mucho tiempo pesa muchísimo o sea yo creo que al final hay una parte buena también de cómo trabajamos que es qué vamos a hacer y evidentemente para qué lo vamos a hacer pero somos capaces de definir en qué cosas vas a observar qué van a suceder de forma distinta o sea qué comportamientos van a cambiar de qué forma se va a dar ese cómo y creo que es algo también que ayuda mucho a los equipos porque a veces cuando nos ponemos a hablar de cultura yo misma que soy una friki del tema digo tanta literatura o tanto se ha generado mucho ruido en ese sentido y cuesta ayudarte a conectar eso con de verdad unos resultados distintos o cuando hablamos de leadership nosotros tenemos el programa de aprendizaje que no nos gusta llamarlo de formación porque realmente buscamos que genere ese cambio no se trata de formarte en determinadas habilidades se trata de que las practiques y se trata de que cuando las estés practicando se observen comportamientos distintos en ti como manager y que esos comportamientos tengan unos resultados distintos dentro del equipo y esos resultados distintos un impacto en la organización al final entonces creo que esos pasos son importantes de visualizar también hay muchísimo humo por ahí pero por muchísimo cuando hablan de valores y de cultura y tal yo muchas veces en el pasado me ponía de uñas diciendo a ver madre mía por dónde me van a venir estos con sus tres ilustraciones que se comparten por Linkedin que y es difícil separar el grano de la paja entonces yo creo que ahí estamos haciendo nosotros muy buen trabajo en esos proyectos en los que junto con las empresas definimos cuáles son esos sistemas y definimos cuáles son esos valores y esa cultura y los ponemos en práctica los dejamos funcionando los dejamos rodando porque de verdad que igual vosotros que estéis metidos en el sector no lo veis tanto pero desde fuera es que de verdad que muchas veces dices pero madre mía que me están contando toda esta gente de cultura valores si me da la sensación que no tienen ni idea de lo que están y en concreto el tema de la cultura especialmente y el tema del liderazgo igual también te encuentras en todo tipo de organizaciones no solo en startups los que eran mejor individual contributor han promocionado a ser managers pero nadie les ha explicado qué significa eso ni nadie les ha enseñado a cómo multiplicar resultados a través de su equipo como el cuento de la limonada del libro de de Julie Sue que es maravilloso de Making of a Manager pues es un poco eso o sea no se trata de la capacidad que yo tengo de hacer limonada aunque sea el mejor haciendo limonada y el más rápido sino de la capacidad que tengo de conseguir multiplicar a través de mi equipo porque en función de cuántos seamos vamos a poder hacer y vender mucha más limonada y ese paso es un reto importantísimo nadie te lo explica y no pasa porque te encuentras un montón de managers pues eso que como buenamente han podido se han visto vídeos de YouTube se han leído cinco libros y están en un punto de que no saben cómo aterrizar eso y cómo llevarse eso a la práctica y con la cultura igual o sea es pero qué significa que tengamos esos valores qué tenemos que hacer en el día a día cómo tenemos que tomar decisiones cómo nos tenemos que comunicar o sea cómo establecemos un poco este marco al final los retos que ves cómo nos va a afectar cómo va cómo va a impactar el cheque a las cosas de una forma o de otra a mí mismo a mi entorno a mi equipo a mi empresa ese camino del individual contributor convertido en manager lo pasé yo exactamente literalmente lo que estás contando y para mí fue todo un shock o sea me pasó todo lo que le pasa a todo el ingeniero que le pasa eso lo primero yo quería seguir programando y además pensaba de programar mejor que ninguno de todos estos con lo cual tenía que estar yo ahí a tope programando encima entonces lo hacía peor porque evidentemente no tenía tiempo y entonces me frustraba porque programaba programaba mal interrumpía los procesos de mis compañeros era un estorbo para el equipo más que una ayuda entonces me leí todo lo que encontré al respecto y bueno pues con eso más años la cosa fue funcionando pero a mí me habría venido de bien conoceros a vosotros hace hace una década o así sí sí yo veo que es algo sobre todo eso de llevártelo a la práctica o sea y darte cosas accionables para probar con el equipo y llevarte a reflexionar sobre eso porque muchísimas veces es que no tenemos ni el tiempo para pensar sobre lo que estamos haciendo y el outcome que tiene que salir de ahí entonces y con la cultura pasa exactamente lo mismo o sea podríamos poner mil ejemplos de que cosas que cambian el otro día estábamos con una empresa uno de los principales dolores que tienen es que al final todas las decisiones acaban subiendo hacia arriba por ponerte un ejemplo de mil y lo resuelves a través de la cultura y lo resuelves aterrizando la cultura al día a día a la toma de decisión a la comunicación al feedback entonces claro una cosa es decir uno de nuestros valores es ownership y ponerlo en la pared bien bonito y otra cosa es llevarte a ownership a qué significa ser owner aquí en cada cosa que hago y luego ir un paso más allá llevar a esos managers a establecer compromisos con sus equipos y juntos iterar sobre esos compromisos de las cosas que van sucediendo en el día a día para que realmente el ownership sea algo que permee y se quede integrado dentro de la organización pues al final cultura es eso cultura te tiene que dar un poco te tiene que dar autonomía porque te permite saber dónde puedes operar y cuáles son un poco las reglas del juego que hemos acordado entre todos entonces te da muchísima libertad lo que pasa que siempre se ha quedado como esa parte bonita es verdad que yo creo que a veces también los equipos de recursos humanos pecamos un poco del flower power y eso tampoco nos ha ayudado hemos tenido un discurso bastante alejado de negocio en general a pesar de que hemos intentado posicionarnos de forma estratégica porque siempre ha sido un área clave para negocio no hemos encontrado no medíamos las mismas métricas que deberían estar similares no teníamos un discurso que estuviera alineado con eso nos quedamos a veces en esa capa o en el proceso que no no es lo que resuelve muchas veces todo el mundo sabía que people era clave pero nadie sabía cómo eso es lo que estamos intentando también resolver y encima hay una realidad no sé no sé si a vosotros os ha pasado a mí sí durante los últimos tres años y es que una cosa es decirlo y son las palabras y otra incorporarlo dentro de sentirlo y voy a intentar explicarme cuando Peter Drucker la cultura se come la estrategia eso tú lo dices y lo entiendes pero cuando lo has vivido cuando lo has sentido cuando ves como una estrategia se frena porque hay algo que no controlas que no cambia el ritmo de la estrategia cuando lo escuchas otra vez o lo dices notas algo dentro es como que ya no es únicamente mental es piel con piel dices esto es real y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos el objetivo de contribuir pero que necesita cualquier equipo de people o cualquier persona que esté tratando de sumar en esa parte de cultura o de cualquiera de las soluciones y es que lo que digas venga con un pozo de algo que puedes transmitir que lleva experiencias muy concretas porque no es lo mismo decir pues justo que estabais diciendo oye pues la cultura te ayuda a ser más rápido te da autonomía y claro cuando eso lo has vivido de verdad cuando de verdad dices no no es que sin una cultura donde pensemos cuatro cosas igual no vamos a ser capaces de gestionar el conocimiento porque cada error lo tendremos que repetir repetidamente mucha gente para aprender porque culturalmente no somos una cultura que aprende que es lo que pasa en las culturas que son complejas y es que son culturas que no aprenden cuando lo vives tan claro es que es muy difícil no ser convincente con tu discurso yo creo que eso es algo en lo que yo creo que hemos evolucionado mucho en los últimos años aterrizar eso yo creo al final es el es el paso siguiente con todo esto que hemos co-creado juntos que es la forma en la que trabajamos con los equipos que voy a hacer y no solo que voy a hacer sino que voy a observar el resultado de lo que hago voy a observar el impacto que tiene voy a reflexionar sobre ello y voy a a aterar y voy a seguir evolucionando esto para seguir construyendo desde ahí porque al final la cultura está viva o sea es algo circular ¿no? entonces es lo que tú dices cuando lo tienes tan integrado y lo ves en los equipos y ves el cambio y ves cómo se establecen una serie de reglas que cambian por completo la forma de relacionarse en las personas te puedo poner ejemplos o sea de empresas que nos hemos encontrado que todo el mundo levantaba las manos cuando había un problema siempre era culpa de otro ¿no? y acaban un poco acusando y no sabían cómo salir de ahí porque realmente había una buena intención de quererse de ayudar pero reactivamente todos funcionaban así ¿no? y cuando consigues cambiar eso a través de la cultura de definir unos acuerdos comunes y empiezas a ver cómo en determinadas reuniones con ellos la gente se posiciona de otra manera cada uno sabe hasta dónde tiene que asumir y hasta dónde tiene que leer del otro es que cambian por completo las dinámicas en cómo trabajan los equipos ¿no? y desde ahí evidentemente cambian los resultados porque al final hoy en día con las estructuras que tenemos también las interdependencias son clave si no las sabemos engranar a través de la cultura es imposible funcionar es que estás constantemente o hay cosas que se quedan en tierra de nadie como decía Jorge antes ¿no? o sea o sufres muchísimo porque sientes que estás todo el rato dándote contra una pared y al final la cultura es eso yo siempre cuando siempre hago un poco esa analogía yo cuando me fui a vivir a China al principio claro hay un gap de comunicación importante tú eres sordomudo no hablas su idioma no conoces su forma de pensar entonces había una serie de reuniones en las que pensabas que te habías comunicado y que habías entendido lo que te querían decir pero luego sucedían cosas distintas y es que había un submundo al que tú no tenías acceso en el que sucedían y había unas dinámicas ¿no? se funcionaba de una determinada manera entonces hasta que no bajas como si dijéramos ese es un mundo y desde ahí llegas a acuerdos de vale cuando tú haces esto yo entiendo esto otro y al revés y engranas eso entonces claro tu comunicación cambia porque sabes cómo tienes que pedir las cosas porque escuchas de forma distinta entiendes los mensajes de forma distinta pues cuando trabajo con las empresas siento un poco que es como ir pelando ese submundo ¿no? ir abriéndolo para todos y estableciendo qué significa y cómo lo vamos a usar para mí la cultura es eso es establecer cómo nos vamos a entender ¿no? y creo que cambia por completo una empresa un equipo yo siempre pongo el ejemplo de 300 de la película que al final imagínate que esa gente estuviese ahí uno diciendo ostras a mí me da miedo que me cojan los persas y me maten el otro oye a mí me han puesto en primera fila porque el líder me tiene manía otro diciendo oye pues yo esto del escudo no lo veo no tiene ningún sentido ¿no? hoy no tengo los abdominales muy marcados pero fíjate que ante la adversidad ¿por qué trabajaba en eso tanto? porque en unas situaciones de batalla de adversidad necesitas una cultura muy concreta muy simple que todo el mundo pueda entender y que no haya que discutir sobre eso podemos discutir sobre un montón de cosas pero donde se descubre la calidad de los equipos es en la adversidad entonces el hecho de tener un lenguaje común que cuando aumenta el nivel del reto para no hablar de adversidad cuando aumenta el nivel del reto por encima de las habilidades del equipo que ahí es donde descubres qué equipo tienes en realidad ostras no tener que volver a la base para construir te da muchísima velocidad es una de las cosas más brutales que a mí me parece de trabajar de esta manera ¿no? que siempre hay bases y si queréis esto lo linko con una pregunta que os quería hacer y que al final yo creo que puede empezar a servir un poco de cierre de la conversación hay muchas organizaciones con mucha trayectoria y me voy sobre todo a empresas más tradicionales que han generado una división brutal entre propiedad dirección y equipos ¿vale? y esa diferenciación al menos desde mi punto de vista cada vez va a penalizar más la gestión porque si un poco asumiendo la premisa que yo decía de que vas a necesitar cada vez nuevas competencias clave que vienen cerradas dentro de dentro de personas con unos comportamientos habilidades etcétera claro cuanta más distancia generas con esas personas más distancia generas con las nuevas soluciones del negocio es un poco la premisa ¿no? ¿qué creéis que tendrían que hacer las empresas que no tienen esa diferencia hoy para que no suceda? esa sería una primera pregunta y la segunda las que la tienen ¿qué hacen? Toma ya es que es una duda que justo venía venía pensando mientras hablabas y digo claro pero esa diferencia puede llegar a romper todo lo anterior esa diferencia efectivamente puede llegar a romper todo lo anterior y yo creo que es una de las razones por las que las empresas cuanto más pequeñas pues más más cohesionadas y más eficientes son ¿no? porque no se da esa diferencia porque todo el mundo tiene los mismos objetivos y tiene los mismos incentivos ¿cómo evitar que pase eso? pues seguramente la cultura sea uno de los principales ingredientes ¿no? precisamente es crear todas esas todo ese entramado subterráneo que sujeta distintas personas en distintos roles con distintos sistemas de incentivos incluso que eso es absolutamente necesario en empresas grandes yo te voy a dar la versión moderada ¿vale? pero o sea yo creo que tienen que evolucionar las estructuras ¿vale? te pongo un ejemplo a día de hoy tú eres CEO de French Jorge es CTO CPO yo llevo la parte de innovación nuestro rol hoy en día significa una cosa pero probablemente dentro de tres meses sea distinto ¿no? ¿cómo evoluciono ese rol dentro de la organización y cómo lo conecto con los equipos creo que es clave lo que pasa que ahí probablemente nos encontramos con una diversidad pues de como decíamos antes de modelos que están migrando de personas que vienen de otra forma a hacer las cosas o incluso diversidad generacional que tiene un impacto en ese sentido ¿no? porque es aceptar o asumir que el sistema o la forma ha cambiado tanto va relacionado a veces también incluso con temas creo de estatus o de entender tu propia posición dentro del equipo ¿no? y evidentemente pues ahí las personas pues tenemos ciertos miedos vulnerabilidades completamente lícitas entonces creo que hay cosas que se pueden hacer a corto y es encontrar puntos de encuentro es decir ni todo lo que sucede arriba está mal ni todo lo que sucede abajo está bien ni al revés encontrar puntos de encuentro donde acordemos que de todo esto estas dos cosas son prioridad y estamos de acuerdo ambos ¿vale? para poder operar desde ahí si estamos completamente en la distancia porque unos están demandando unas cosas están necesitando unas cosas y otros están priorizando otras o viendo otras es imposible evolucionar porque crecen en paralelo ¿no? y no se entienden o generas mucha frustración en alguno de los lados entonces encontrar puntos de acuerdo y ya también dependerá un poco de la capacidad de la organización de evolucionar en ese sentido ¿no? o sea de cuán dispuestos están a seguir siendo competitivos creo dentro de diez años y hasta dónde están dispuestos a romper un poco los esquemas o la solidez de determinadas creencias que traemos todos aprendidas ¿no? paso uno para mí es ese o sea nosotros cuando trabajamos con equipos donde nos encontramos eso no puedes trabajar obviando ninguna de las dos partes donde van a suceder las cosas es en la segunda capa como si dijéramos ¿no? que es donde se va a trabajar toda esa parte más de equipos realmente pero si no hay un punto al menos unos acuerdos concretos a los que hemos llegado de cómo queremos que sea el equipo y que a ambos le vamos a dar importancia a eso es muy difícil avanzar realmente entonces bueno no es fácil todo depende del castillo que hayamos montado también tal cual y fíjate que yo añadiría una cosa y no es quizás no es muy no sé cómo decirlo pero no es no es muy excepcional lo que voy a decir pero me parece que es muy útil y es el sentido del humor creo que las organizaciones están ávidas de gente con sentido del humor cuanto más arriba de la cúspide de la pirámide creo que más necesidad hace falta ese sentido del humor porque al final eso puede romper cualquier estructura cualquier cualquier silo creo que es lo que una de las cosas que nos hace diferentes de otro tipo de mamíferos y y que no no estamos explotando ¿no? y es una habilidad y explotamos la creatividad explotamos el el liderazgo la comunicación etcétera pero no explotamos el sentido del humor cuando es una una de las cosas que puede ayudarnos ¿no? a encontrar una nueva manera de conectar con gente con la que te ves todos los días ¿no? y que y que luego es cierto lo digo principalmente porque parece que cuanto más crece la empresa ¿no? como fundador o como o como líder más inaccesible te vuelves o o más miedo tiene la gente a decirte lo que piensa por miedo a tu reacción y creo que que sería maravilloso ¿no? ver una ola de líderes que rompen con eso y y y se ríen de sí mismos y se ríen con los demás ¿no? sería bastante chulo y ayudaría bastante de hecho cuando pasa eso salen anécdotas fenomenales no sé si recordáis hace unos años Jack Ma que es el el CEO de de Alibaba una de las empresas más grandes de los tíos más ricos del mundo que a este le mola en las convenciones de su empresa disfrazarse y bailar y salía una disfrazada de Michael Jackson y subía a los ejecutivos todos ahí moviéndose los pobres todos tiesos pero vamos yo soy fan total efectivamente tal cual tal cual pues muchísimas gracias por este ratito creo que hemos hecho un pequeño repaso a la actualidad del mundo de la gestión de talento ideas os doy dos minutos para para despediros de todas esas personas que que nos siguen y nos escuchan y que les contéis o le transmitáis lo que queráis ¿quién se lanza? pues nada un placer un placer participar en este podcast con con mis compas un placer es estar en esta industria generalmente cuando hablábamos de recursos humanos lo que pensamos es en asuntos internos los policías que vienen a regañarnos y a decirnos que no nos suben el sueldo otro mundo es posible os lo aseguro tal cual nada yo es que me podría tirar días enteros hablando y hablando en concreto con José nuestro nivel de friquismo llega a mandarnos notas de voz a altas horas de la noche sobrepensado esto podemos hacer lo otro o sea que un super placer sobre todo un super placer el poderle dar cada vez más claridad creo a lo que significa de verdad la gestión de personas que es algo que creo que hace falta pues me alegro que os haya gustado porque creo que no va a ser la última vez que nuestros compañeros del equipo de Growth nos líen para participar en el podcast a partir de ahora y al resto de personas daros las gracias por habernos escuchado ha sido 40 minutitos más o menos de conversación creo que hay algunos temas que sirven para ha sido una conversación distinta pero creo que se pueden madurar y se puede dar una vuelta y como sabéis estamos encantados de que nos sigáis en Instagram Twitter Spotify Apple Podcast y bueno a partir de ahí nos vamos viendo en LinkedIn y en Twitter principalmente un abrazo de que nos sigáis